Vamos a lo que... Seguimos con la seguridad, vamos a ver lo que es el trabajo ahora de la comisaría 24ª de Baigorria, porque recordemos que se está refaccionando la comisaría, ya lo hemos mostrado, pero hoy pudimos ingresar dentro del penal. Este es el penal. Se escaparon los presos, ¿se acuerda? Por los otros días de ahí. Este es el penal que se está tirando a nuevo, o que se lo va a tirar. Que se lo va a derrumbar. Por ahí, es la primera vez creo que la gente puede apreciar el penal por dentro, que eran las primeras imágenes que teníamos. Obviamente que esto se va a tirar todo abajo. Fíjense, era una casa simplemente. Estas eran las rejas que estaban arriba del techo, porque tenía un patio ahí el penal. Después la construcción estaba más adentro. Se está desmontando este techo ahora. Y este era el penal propiamente dicho. Ahí está el interior. Allí estaban permanentemente entre 15, 16, 17 reclusos. Y en otras épocas había, llegó a haber 29. Así vivían. Hacinados allí prácticamente. Más allá de que son delincuentes, necesitan y merecen tener los derechos que le asisten también para purgar sus penas. Bueno, esto que vemos ahí se tira abajo. Lo que se va a construir es un gran calabozo en el medio. Ahí donde vemos esta especie de container que hay ahí, de volquete. Ahí se va a construir un calabozo. cuadrado, ¿para qué? Para que vayan ocho reclusos a estar en forma transitoria en el lugar. Lo que se quiere hacer es un calabozo para que hasta un máximo de ocho reclusos estén allí y no puedan permanecer más de 72 horas en el lugar. Suena interesante. ¿Por qué? Porque ya no va a haber presos. Ya no va a haber gente con robo, robo calificado, escruche, que esté esperando la acción de la justicia para condenarlo. Pero la pregunta es, esto que vemos en pantalla era una casa de familia que hace 40 años atrás la provincia le compró a la familia Sala y se transformó en la comisaría de Baigorria. Este penal era un lugar más donde había efectivos policiales. la necesidad fue llevando a que se transformara primero en un lugar para 10, 5 o 10 presos y después pasó a ser esto, una cárcel. Algunos comerciantes con los cuales yo he charlado en las últimas horas me dicen, no será igual, suena lindo ahora en teoría. Ahora, todo esto lo tiran abajo y se hace un nuevo calabozo para 8 reclusos como máximo y que esos reclusos no puedan estar más de 72 horas en el lugar. Pero la realidad, si la policía empieza a trabajar como es debido en todos los hechos que hay en Baigorria, que es grande, tiene 60.000 habitantes, ¿no va a haber más de 8 detenciones por día? ¿Y qué hace si la policía detiene a más de 8 en un día? O, como tienen que estar 72 horas, un día 8, otro día 6, otro día 5. Temen que, como pasara con esta casa, que era una casa, que era simplemente una casa de familia, después por la necesidad se transformara en una cárcel. Vamos a ver a leer en la práctica, porque en la teoría suena bastante lindo que sea tres días un calabozo transitorio hasta que se le realice el traslado correspondiente. Así es, suena lindo en la teoría, pero sabemos que la realidad, y sobre todo en el mapa del delito, es bastante distinto. Exacto. Suena bastante distinto. Bueno, habrá que estar atentos. Ahí están trabajando, están sacando el techo, han desmontado las rejas del patio y esta semana seguramente me decía hoy el comisario, lo tiran abajo para comenzar a hacer ese calabozo en el medio. Ahí va a construirse el calabozo en la mitad del patio de la comisaría vigésimo cuarta. Suena interesante, porque ya no va a haber un penal con muchos reclusos, ya se sabe que no van a estar conviviendo ahí años y años, en ese lugar, en ese sitio. Pero la pregunta es, si la policía empieza a trabajar en la prevención del delito y a detener a los delincuentes, sí, uno me dirá, bueno, si hay más de ocho, los llevarán a otra dependencia. Pero estamos escuchando a otros policías en otras comisarías que no dan abasto con el tema de... Están desbordados. Están desbordados. Que la cárcel de Piñero, la única que se construyó en los últimos años, ya está sobrepasada. Corón de Ariel está sobrepasada ya hace más de tres años atrás, imagínate ahora cuando, por lo menos acá nosotros en el cordón industrial, tenemos cada vez más robos. Así es, así es. Ya, también se cerró el penal de la comisaría segunda de Bermúdez. De Capitán Bermúdez, sí. Había un penal para menores en la comisaría cuarta de Beltrán. Yo no sé si está funcionando, no tengo el dato correcto. Y ahora, hasta la semana pasada, había 20 y pico de presos acá. ¿Se acuerdan que se escaparon ocho? Van a quedar ocho. Es decir, debe haber algún lugar, me imagino que ya está pensado las autoridades dónde derivar a los presos. Porque, ojo, está bien. Está bien que los presos no estén allí. Está bien. Ahora que después la realidad no impulse a emparchar. Y bueno, está el calabozo y bueno, le metemos otro poquito más de cal, de cemento y lo hacemos más seguro y ya en vez de ocho tenemos dieciséis. Porque así comenzó esto. ¿Y cómo terminó? Con mucha fuga, con el vecindario muy preocupado porque tiene una bomba de tiempo al lado de su casa. Si se cumple bien, si se va a cumplir como diagramó el Ministerio de Seguridad, está bárbaro. Y realmente defendemos la idea. Esperemos, como decía Sol, que la realidad después no modifique lo que se tiene pensado en los libros, en el cuaderno. Vamos a ver qué pasa, esperemos que salga todo bien y si no, bueno, tendrán que buscar otras soluciones desde la provincia a modo de seguridad con infraestructuras y demás. Ahí está entonces, en exclusiva, me parece la primera vez que se ve en televisión por dentro, ya sin presos, el penal de la Comisaría 24. Las últimas imágenes porque será derrumbado.